El viaje acaba aquí. Muerte siguió su viaje y halló aún más corrupción. La luz y la guardia infernal estaban perdidas, mas la sabiduría de Arafel brilló en la oscuridad y dejó el camino abierto para todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya viene! ¡No sé! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Viene el navegador! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veera! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!